Turquía está siendo un país mágico. He conocido a familias increíbles y visto un legado histórico apasionante. Y viajar en autostop también es mágico. Cualquier cosa te puede pasar. Incluso conocer a unos arqueólogos y acabar en una de las ruinas más importantes del mundo donde el acceso está prohibido. ¿Me acompañáis? Un hombre que me recoge en su furgoneta, me regala un kaki y me obliga a comérmelo. La fruta está deliciosa, pero también muy jugosa, de modo que me estoy quedando todo pringado. Por eso el hombre decide directamente pararse en el arcén de la autopista para que me la coma tranquilo. Incluso me lava las manos al acabar. De nuevo, hospitalidad en estado puro en Turquía. Y fijaros en todos los kakis que tiene. Con razones tan tan buenos, los cultiva él mismo. Y antes de irme, dos kakis más de regalo. Me encuentro en el medio de una autopista. Concretamente, aquí, en el sur de Turquía, a orillas del Mediterráneo. He llegado haciendo dedo desde España, pero ahora mi objetivo es llegar a Antioquía, muy cerca ya de Siria. En una autopista como esta, es imposible que alguien se pare. Pero lo voy intentando mientras avanzo buscando algún sitio mejor. Me ha costado dos kilómetros, pero aquí hay una pequeña oficina administrativa con algunos vehículos parados. Esta es mi ocasión. No, 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 no. Me habla de Erdogan, presidente de Turquía. Dice que es el gran líder del país y el líder que necesita el mundo entero. Finalmente, llegamos a Adana, una ciudad conocida por su kebab, el famoso plato turco. Quiero pararme aquí solo para probarlo antes de seguir con mi camino. Pero eso os lo enseñaré en otro vídeo, dedicado especialmente a la rica y variada gastronomía de esta nación. Resulta que estos chicos son arqueólogos. Trabajan en unas ruinas muy importantes que desafortunadamente están cerradas al público. Pero tienen una propuesta indecente para mí. El encargado de enseñarme la zona es un hombre que ha vivido aquí toda su vida y sus hijas pequeñas. Cuando llegamos, nos vemos obligados a saltar la valla. Aunque algunas no tienen necesidad de hacerlo. Subimos al monte. Estamos, de hecho, en una montañita de origen artificial, aunque involuntario. Ahora os lo contaré. De momento, lo primero que nos encontramos es un conjunto de ruinas, la mayoría del periodo helenístico. Es decir, de pocos siglos antes de Cristo. El arqueólogo que me acompaña me ha pedido que no muestre ni su rostro ni su voz. Temé que haya represalias del gobierno turco por estar enseñándome esto. Es él quien me va explicando qué es lo que veo. Esto de aquí a mi espalda es un templo. Y lo que me comenta el arqueólogo que me está acompañando es que, si bien a simple vista puede parecer no especialmente bonito o no especialmente bien conservado, en realidad tiene muchísima más información que la mayoría de templos que se ven espectaculares en otros sitios con muchas ruinas más bien conservadas, ¿no? Pues aquí, en este templo en concreto, por lo que me comentan, hay muchísima más información de la que se encuentra normalmente. Esto de aquí es un antiguo palacio. Y aquí debajo han encontrado depósitos de piezas de cerámica. Esto de aquí es un camino, una calle, que llegaba al pueblo que hemos visto hace un momento. Y por aquí hay algo muy interesante, que es que aquí había unas puertas. Si os fijáis, aquí se ve donde había el punto de apoyo de la puerta para moverse. Y era un punto de seguridad. Y este es un camino que utilizaban los habitantes de este pueblo para ir a buscar agua a un arroyo, que ahora iremos a ver, y era un agua que era sagrada para utilizar en el templo que hemos visto antes. Poco a poco, voy entendiendo la magnitud de lo que veo. Estas son las antiguas murallas de la región, que de hecho rodeaban unos 20 pueblecitos y antaño medían hasta 6 metros de alto. O sea, que verdaderamente eran buenas fortificaciones, aunque ahora pueda parecer que no. Y esta zona de aquí es la que han estado excavando este varano. Y que se ve básicamente más zona de murallas. Y me comentaban que lo que da muchísima información es las piezas de cerámica que se encuentran, pero también las murallas como estas también contienen mucha información. Por ejemplo, saben que hay murallas que son de la edad del hierro, otras que son de la edad del bronce. Y entonces pueden ver la evolución que ha habido en esta región durante los años y los siglos. Y me comentan que su trabajo, dicen, es muy emocionante, porque ahora, a lo mejor, este año que viene van a excavar esta zona de aquí. Y bueno, es muy emocionante, me comentan, el poder estar trabajando en una excavación como esta, que les ha permitido, por ejemplo, este mismo verano, encontrar aquí trozos de flechas, de arcos, artefactos hechos con huesos de oveja, o también las piezas de cerámica que tanta información dicen que les proporcionan. Muy interesante, la verdad. El sitio donde me encuentro se llama Tatari-Hoyuk. Por aquí han pasado hititas, griegos, romanos. Hablando con mi acompañante, finalmente comprendo por qué los arqueólogos están tan emocionados con estas secretas ruinas. Antes os he comentado que las murallas cubrieron una región de 20-25 pueblos, pero no es exactamente, si estaba equivocado. No sé si os fijáis que estamos como en una zona altiplana, como una especie de montañita pequeña, pues de hecho no es una montaña como tal, o sí, pero bueno, que se ha formado por algo muy único en el mundo, me comentan, que es que primero se construyó un poblado, después encima se construyó otro con el paso de los años, después se abandonó, se construyó otro encima, y así es como ha ido creciendo. No es que haya habido una región de 20 o 25 pueblos, sino que hay 20 o 25 pueblos, uno encima del otro, con el paso de los siglos y de los milenios. Os comentaba, primeras construcciones, no de hace 7.000 años, sino de el año 7.000 antes de Cristo, es decir, de hace 9.000 años. Y aquí nace el Neolítico, un Neolítico que aquí parece 7.000 años antes de Cristo, y que en Europa llega 3.500 años antes de Cristo, o sea que imaginaros la diferencia de aquí con respecto a Europa, ¿no? Aquí es de verdad la cuna de la civilización, aquí es donde nace el Neolítico en todo el mundo, se entra antes en el Neolítico, y por eso estos arqueólogos están tan encantados de poder estar estudiando una zona como esta. Creen que debajo de todas estas decenas de capas de ruinas de distintas épocas, se puede llegar a un primer asentamiento del Neolítico. Desde hace 9.000 años se han ido construyendo pueblos, uno encima del otro, dejando con el paso de los milenios este monte donde nos encontramos. De hecho, creen que aquí es donde se encuentra la ciudad perdida de La Guasantilla, una antigua megalópolis de una gran importancia para el Imperio Hitita. Uno de los motivos que les hace pensar esto es que dicha urbe era conocida como la ciudad de los Siete Arroyos. Y aquí, en Tatar y el Hoyuc, hay arroyos por todas partes. Me llevan a una de estas fuentes insaciables de agua cristalina. ¿Veis como brolla del subsuelo? Por aquí, por la zona, hay un volcán que hace muchos años que no está activo, pero que ha provocado que haya todos estos arroyos que estamos viendo, que me están enseñando. Y aquí era donde venían los antiguos pobladores de esta región para recoger este agua que consideraban sangre de Dios. Y de hecho, era la sangre, perdón, la sangre, el agua que recogían y llevaban al templo que hemos visto antes y tiraban el agua en el suelo del templo para desear buena suerte en sus diversos temas. Pero vaya muy interesante. Y además, fijaros, el agua está súper cristalina. Hay un montón de peces. Hay efectivamente un montón de peces. Y como no podía ser de otra manera, se ha construido justo encima del arroyo un restaurante especializado en pescado. Más fresco, imposible. Mi anfitrión es un hombre muy preocupado por ayudar a todo el mundo. A esta mujer le da un buen masaje en la espalda. Y a mí me cuida como a un viejo amigo. Ahora me lleva a su tienda porque no quiere que me vaya con las manos vacías. De repente, coge una bolsa y la empieza a llenar de frutas. Está tan orgulloso de su fruta que directamente me pone un caca en la boca para que lo pruebe. Pero ahora debo volver al auto-stop. Al despedirnos, lo hacemos de la manera tradicional. Un gesto reservado a las personas con quien sientes aprecio y estima. Todo un honor. Ya recibí gran hospitalidad con la familia de Yihad. De nuevo, Turquía me recibe con los brazos abiertos. Y algo me dice que esto solo acaba de empezar. Gracias. 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 Gracias.